hola amiguitos escopelli escopelli hola amiguitos escopelli compro a kika games compro el estambul guys, pero ya lo había comprado hace meses lo que pasa es que todavía no ponian escopelli en el principio, kika games es un estudio pequeño y escopelli es mas grande vale muy bien, escopelli por eso va a poner escopelli, porque pone esto? eeeh porque escopelli ha comprado el juego a kika games, los derechos, bueno y todos los juegos de kika games bueno, no se si lo he comprado todos RASAWARE MAPA NUEVO versión que espera versión 045 mapa nuevo, RASAWARE, la hora del sprint o la hora de la carrera, hay que correr hay que correr por los autobuses vamos a ver como es los autobuses que son del... autobuses de dinero son camiones de dinero y de autobuses y de todo de todo, hola hola hola, vamos a ver como es carga, carga, carga carga, 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 cargas copelli te digo que son camiones de dinero te digo cargas copelli son camiones que cargan cargas copelli te digo algo, esos camiones tienen ahí billetes de dinero boh, boh, boh verdes, boh alucinos, alucinos pepinos oh, míralo, míralo, míralo son camiones con billetes bueno y camiones que no tienen nada no hay que caerse no te caigas no te caigas no es carrera, no es carrera solo tienes que aguantar es un poco, la verdad, es un poco mapa es como mapa de leo si, y es un poco caca mmmm señores de scopelli kika games este mapa es un poco caca no, basura bueno, supongo que cuando juegan gente mejor se complica un poco espérate tranquilamente ahí mira a ver como han caído ya si han caído, bueno, es que esos son bots y son torpes bueno, mira ahí vienen ahí hay algunas que son más difíciles claro, según avanzas según avanzas se vuelve un poco más complicado porque vienen las plataformas que tienen vallas y tal y te pueden tirar mira una cabina podría ser una cabina de teléfono iba a decir mira ahí, ahí... no, 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 ahí te has caído porque te has ido a la que no tenías que ir ahhh escopelli escopelli kakakakakakaka vamos a echar otra bueno, estamos en un 0.45 no, 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 no ¿que han puesto de nuevo? pues nada porque los amigos seguimos teniendo hasta 50 ahí no hemos cambiado nada ¿que han puesto de nuevo? Bueno, los personajes habrá alguno nuevo Pero ya, pero es que ya Los van añadiendo poco a poco Entonces, a ver por ahí Por ahí, por ahí, bueno No creo que hayan añadido ningún nuevo porque estos los añaden igual Este que ya lo teníamos, el esqueleto ¡Ah! Le han cambiado el nombre, ahora se llama esqueleto al dragón Bueno, igual se lo habían cambiado ya Y ahora se llama un deaz dragón Esqueleto al dragón Ah, bueno, bueno, ¿qué más? Esto es lo de menos Ah, bueno, que no he mirado en los épicos A ver, pa, 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 de los que yo no tengo Porque, pa, 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 pam, pam Algo por ahí que haya nuevo, bueno No veo nada No veo nada, los raros, algo por aquí Piripipi Eh, no Y bueno, y todos Todos da igual porque, bueno, ahora alguno Pero todavía quedan Miss Invisible por ahí Sin poner, creo, y alguno más En las animaciones, que creo que sí habrá alguna nueva, ¿no? Emotes, emotes, ¿dónde están? Esta, esta Bueno, estas, es un baile No, las expresiones Emotes, emotes ¿Hay alguno nuevo especial? Especial ¿Plátano? De momento todavía no De momento, a ver, a ver Si hay algún especial nuevo Especial La tarjeta No, no tenemos ningún especial Espera, ¿poner plátano? ¿Qué quieres que lo ponga? Bueno, qué gusto Sí, quiero jugar con plátano Utilizar, ¿dónde lo ponemos? Aquí Ah, no, en el 1 Bueno, da igual, ya está ¡Hala! En el 4 Pero ahora espérate a ver ¿Qué más podemos, qué más puede haber? ¿Hay algo más que pueden haber hecho? En la tienda ¿Hay alguna oferta nueva? Oferta... Bueno, ruleta especial congelada Ya estaba Y la ruleta especial siniestra Bueno, no sé si estaba Y iba a decir yo El Estamos Pass ¿Cuántos días le quedan? Pues todavía le quedan 5 días Bueno, pues nada En la X5 Vamos a ver En la 0.45 Pues mejoras y mejoras Y las cosas Vamos a ver otra partida Del Cruz Award A ver, Noel, esta vez Si no te caes Hola, hola, hola Amiguitos Jugar más sucio Hola, hola Voy a jugar sucio ¿Sucio? Amiguitos Vamos a ver Si no te caes Pero en las semanas así Cuando pongas el plátano La barra lo tira ¿Le vas a tirar? No La barra tira el plátano ¿Sabes por qué? Porque la barra Mira, empuja el plátano Y lo tira El tío la barra Vamos Vamos A ver si no te caes Esta vez Que esto es fácil No, es feo Es feo Es feo, sí, es feo La verdad que es feo Esto no va a sustituir a Blot Dash Ya aviso yo Este mapa no va a triunfar Ya os lo digo yo Aunque sé que va a servir Para vídeos Ahora ya no son Blot Dash infinito Ahora serán De estos infinitos Porque Este mapa no va a triunfar Y este mapa No va a ni triunfar No A ver Si es que solo hay que saltar Bueno, cuando te des pa... Uy, no, él te ha vuelto a caer Pero como Superman Pero como te has caído Voy a jugar yo aquí Ya verás como no me caigo No, tú te vas a caer Yo no me voy a caer Es tiroso Es que eres un caso Eres un caso Ya no soy un caso Te caes solo Voy a poner con 32 A ver que está difícil Así mucho más Así más difícil Así, así, así Pues no quiero jugar Pues no, porque tú te caes Hola, hola Hola, hola Hola, hola No, no, no No le toca a él No le toca a él No le toca a él Es de mala suerte Y tú tienes que salir de ahí Venga, avanza para adelante Con doble salto Bueno, cuando quieras doble salto Y ya está Bueno, los de doble salto son los pequeños Bueno, quédate ahí ya Espera a que vayan cayendo Mira a ver cómo caen Mira la pantalla Así Mira, mira ¿Veis qué mapa más Qué mapa más caca han hecho? Esto no se lo han currado mucho Ya te digo yo No han currado mucho ¿Pero dónde vas? ¿Pero por qué te suicidas? Para la rebotadera No, la rebotadera no Es solo el suicidio Bueno, amigos No, eso también es 0.45 Adiós, chicos Hasta otro vídeo Adiós